¡Ya ven! ¡Ramite! ¡No quiero confesar que estoy enamorado! ¡Por matar los rumores! ¡Somos Bojana! ¡Adiós! ¡No me ha alejado de mí! Yo creo que empezó la novela Porque ahí viene mi suegra El mismo problema ¡Adiós! ¡No me ha alejado de mí! ¡Somos Bojana! ¡No me ha alejado de mí! Yo soy el hoy con mi casa ¡Esa vieja no me arrependa! Ay, qué problema de las siete de las diez A la noche de mí, mis ventas, aunque no sabes de esa novela Lengua maquina, lengua maquina, esa novela Ay, tendrás un final Y me voy a ir ¡Corto! Con el aplauso representando A Córdoba, Veracruz, Yarnel Ramírez